Alejandro Fresotti, de 29 años de edad, es un jugador argentino que para esta temporada se suma como refuerzo para Deportivo Cuenca, donde espera triunfar y alcanzar un torneo internacional. El jugador gaucho es mediocampista y viene a reemplazar a Nicolás Domingo, que este pasado fin de semana se despidió de la hinchada colorada. Sí, la verdad es que se ve bien, uno viene acá a sumar, después se verá para qué está, pero la verdad es que recién estuve hablando con Damián, con el chelo, con los chicos que estaban hablando, la verdad es que me comentaron, me hablaron bien, así que bueno, tranquilo. Fresotti confesó que conoce poco del fútbol ecuatoriano, pero que viene a entregar todo de sí. No, lo que conozco, bueno, no conozco tanto, he hablado con algunos compañeros que juegan acá, después, bueno, lo que se conoce, bueno, la Liga de Quito, que es el último tiempo que viene haciendo buenas campañas de Libertadores, después la selección ecuatoriana, el fútbol es muy competitivo acá, así que bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar acá y de empezar a entrenar. El argentino también supo manifestar que está a disposición del cuerpo técnico, y si en caso lo requiere, en otra posición también lo hará. Sí, sí, o sea, la verdad que al principio no me gustaba mucho, pero bueno, después en varios lugares tuve que hacerlo, bueno, sabe que para uno es importante poder ser en esa función de defensor, porque bueno, aparte de ser volante, poder jugar atrás, es muy parecido, sos el libro del medio campo y sos el libro de la sala central, así que la verdad que en ese tema no tengo problema en hacerlo. Así el nuevo jugador Morlaco realizó su primer entrenamiento, tras superar todos los chequeos médicos. Andrés Muñoz, Deporte B.